Esta noche, por fin, por fin, por fin, campeonato 24-7, Reggie vs. Akira Tuzama. Reggie ha tenido la costumbre de defender su campeonato 24-7 de una manera convencional. Se ha enfrentado en el parque, se ha enfrentado en un ring, se ha enfrentado en los árboles, pero esta vez Reggie tuvo la oportunidad de defender su título en un ring, mano a mano. Bueno, entonces, al final del combate, con un centón luego de la volterera, Reggie logró la cuenta de 3 y sigue siendo 24-7, Reggie. Señores, sin lugar a dudas, Reggie tiene un papel muy bueno. Lo único malo es que este título es una burla, ¿no? Como este mundo sabe, este es el título de los Jovers, pero Reggie está haciendo un papel muy bueno. Hizo su vuelterota, ¿no? Su vuelta, hizo la cuenta de 3 y ganó su brinco. Después apareció R-Truth y un poco de superestrella aparecieron a acercarse a Reggie, pero este logró sobrevivir y se lanzó desde el tope del ring contra los otros luchadores, incluyendo a Jeff Hardy, a Drake McCary, quien regresó a Raw y apareció detrás de él, pero R-Truth lo distrajo y Reggie huyó mientras el antiguo rivales discutían. Básicamente, vimos ahí el regreso de Drake Maverick. Y Jeff Hardy fue parte de Jeff Hardy fue parte del campeonato 24-7, de la gente que quiere el campeonato 24-7. Yo no sé, esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto para Jeff Hardy. Sí, el grande, hasta con la pelea 24-7 son exigentes estos men's, la página. Sí, mira, a esta página le dieron una estrella. Yo creo que la página se enfoca mucho en otras cosas. Estos segmentos son muy buenos. Estos segmentos fueron muy buenos y R-Truth se le carió, le dio la cara también a este tipo, a Drake Maverick. Y R-Truth dijo, esta no es tu casa, esta es mi casa. ¿Qué tú haces aquí? Este es mi título, este es mi sitio donde yo juego y gano campeonatos. Tú deberías de irte, le dijo R-Truth a este tipo. Entonces, sin lugar a dudas, R-Truth muy entretenido, muy, muy interesante, señores. Y me encantó, me encanta R-Truth.